¿Dónde estamos del Distrito Federal? ¿Algún estado de parte de la República Mexicana? ¿Otro país? ¿Algún estado que no sea de la República Mexicana? ¿Estado conveniente? Ah, mira, ahí hay uno. Bueno, ok. Vamos a continuar con nuestra siguiente crew. Vamos a darle un fuerte abrazo al recibirnos del Estado de México. Aquí está Homeless. ¡Ele! 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 ¡Ele ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Échale, chichibó! ¡Alequí, chichibó! ¡Eh, eh! ¡Échale, Lani! ¡Échale, chichibó! ¡Échale, chichibó! ¡Échale, chichibó! ¡Suscríbete al canal!